¡Chiqui! Un diamante eres tú Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo tan azul Un diamante eres tú Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le ha puesto un sombrero de seda Un sombrero de seda A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le ha puesto una corbata blanca A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le ha dado pastillas de limón Pastillas de limón El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H, I, J, K, L, M, N, A Que si tú no me quieres Otro amigo me querrá H, I, J, K, L, M, N, O Que si tú no me quieres Otro amigo quiero yo El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H, I, J, K, L, M, N, A Que si tú no me quieres Otro amigo me querrá H, I, J, K, L, M, N, O Que si tú no me quieres Otro amigo quiero yo Tres gatitos perdieron sus cuantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá, mamá Nuestros cuantitos no podemos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos Buscan los cuantitos O se quedan sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Ki y G, vieron a los gatitos Y pararon para ayudar Muy preocupados Los tres gatitos Les fueron a preguntar ¿Qué? Queridos gatitos No se preocupen Comerán su pastel Miau, 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 miau ¿Cómo comeremos el pastel? Ki y G, se pusieron sus gafas Y empezaron a buscar Queridos gatitos Sus cuantitos pudimos encontrar ¿Qué? Encontraron nuestros cuantitos Acá hay que volver Miau, 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 miau ¡Qué rico pastel! Cinco monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Tres monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Voló y voló y los dulces atrapó Luego voló y despacio aterrizó Y los dulces repartió Jantidantia el muro trepó Jantidantia el suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidantia el muro trepó Jantidantia el muro trepó Jantidantia el suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidantia el muro trepó Jantidantia el muro trepó Jantidantia el suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidantia recomponer Jantidantia el muro trepó Jantidantia el muro trepó Jantidantia el suelo cayó Jantidantia el suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidantia recomponer ¡Gracias! Azul Naranja Verde Morado Rosa Marrón Negro Blanco Rojo Amarillo Azul Naranja Verde Morado Morado Rosa Marrón Negro Blanco María Tiene un cordero Corderito Corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás Seis patitos yo me encontré Gorditos, flaquitos y blanquitos también Pero el patito con la pluma detrás Guió a los otros con un cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Guió a los otros con un cua, cua, cua Cua, 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 cua Hacia el río fueron a nadar Con su contoneo de aquí para allá Pero el patito con la pluma detrás Guió a los otros con un cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Guió a los otros con un cua, cua, cua Del río a casa quisieron regresar Con su contoneo y con su la, 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 la Pero el patito con la pluma detrás Guió a los otros con un cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Guió a los otros con un cua, cua, cua Un dino, dos dino, tres dinosaurios Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Un dino, dos dino, tres dinosaurios Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Diez dino, nueve dino, ocho dinosaurios Siete dino, seis dino, cinco dinosaurios Cuatro dino, tres dino, dos dinosaurios Un dinosaurio Un dino, dos dino, tres dinosaurios Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Un dino, dos dino, tres dinosaurios Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Añade al plato unos guisantes Zanahoria y brócoli Prueba un trozo Mastícalo Verás que rico Su sabor Come más verduras Que divertidos son Come más verduras Que crujientes y ricas están Mastícalo Comer verduras Comer verdura puede ayudarte a que crezcas más fuerte y más alto Añade al plato unos guisantes Zanahoria y brócoli Prueba un trozo Mastícalo Verás que rico Su sabor Comer Come más verduras Que divertidos son Come más verduras Que crujientes y ricas están Círculo cuadrado, triángulo, rectángulo, estrella, corazón, óvalo, rombo, hexágono, pentágono, círculo, cuadrado, triángulo, triángulo, rectángulo, estrella, corazón, óvalo, rombo, hexágono, pentágono, pentágono, círculo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez la canción del uno al diez Hola ¿Crees que la puedes cantar conmigo? Vamos, vamos a cantarla juntos Si tú quieres canta conmigo Ni los números, amigo ¿Listo? ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Otra vez! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez La canción del uno al diez ¡Lo estás haciendo genial! ¿La cantamos una vez más? Porque si quieres canta conmigo Di los números Di los números Es sencillo ¿Listo? ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Otra vez! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez La canción del uno al diez ¡Muchas gracias por cantarla conmigo! Un, dos, tres, ocho, nueve, diez ¡Oh, señor sol, sol, amarillo sol! ¡Vuelve a brillar! ¡Oh, señor sol, sol, amarillo sol! ¡No te escondas más! Todos los niños te piden ya Que salgas pronto para ir a jugar ¡Oh, señor sol, sol, amarillo sol! ¡Vuelve a brillar! ¡Oh, señor sol, sol, amarillo sol! ¡Vuelve a brillar! ¡Oh, señor sol, sol, amarillo sol! ¡No te escondas más! Todos los niños te piden ya Que salgas pronto para ir a jugar ¡Oh, señor sol, sol, amarillo sol! ¡Vuelve a brillar! Un, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve y diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Y qué dedo te mordió? Este meñiquete aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve y diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Y qué dedo te mordió? Este meñiquete aquí Vamos a nadar Vamos a nadar, está genial Jugar en el agua con los demás Vamos a nadar Vamos a nadar, qué divertido es ¡Ya ves! Y nadar de espaldas Nadar al croc Chapotear Tirarse y salpicar Y nadar en la piscina O nadar en el mar Verás que bien lo puedes pasar Disfrutarás con los demás ¡Oh yeah! Vamos a nadar Vamos a nadar, está genial Jugar en el agua con los demás Vamos a nadar, qué divertido es ¡Ya ves! Y nadar de espaldas Nadar al croc Chapotear Tirarse y salpicar Y nadar en la piscina O nadar en el mar Verás que bien lo puedes pasar Disfrutarás con los demás ¡Oh yeah! Las ruedas del autobús Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Girando van, por la ciudad Los limpia para brisas hacen suís Suís, 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 suís Los limpia para brisas hacen suís, por la ciudad El claxon del autobús suena El claxon del autobús suena El claxon del autobús suena Por la ciudad Los intermitentes parpadean 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 Los intermitentes Parpadean Por la ciudad La gente en el autobús Da saltitos Da saltitos Da saltitos Da saltitos La gente en el autobús Da saltitos Por la ciudad El timbre del autobús suena Din, din, din Din, din, din Din, din, din El timbre del autobús suena Din, din, din Por la ciudad El motor del autobús suena Brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El motor del autobús suena Brum, brum, brum por la ciudad. Helado, helado de vainilla, helado, helado de fresita, helado, helado de chocolate, ¿hay tantos sabores? Helado, helado rojo y amarillo, helado, helado azul y morado, helado, helado marrón y blanco, ¡hay tantos colores! Helado, helado, chispas de colores, helado, helado, chispas de chocolate, helado, helado de barquilla, ¡hay tantas opciones! Helado, helado, si calienta el sol, helado, helado, cuando hace calor, helado, helado en vacaciones, ¡están deliciosos! ¡Huradiosos! Para ver más videos de Kiji, suscríbete al canal o haz clic en el video de la pantalla ahora. Gracias por ver el video.